¡Woo! 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 Cigate con la alegría, con la alegría de tu corazón Cigate con la alegría, con la alegría de tu corazón ¡Woo! Mi belleza, mi belleza de tu amor Y perece la salida, y perece la salida Oye, oye, como yo, oa, la, papá Oye, oye, como yo, oa, la, papá Oye, oye, mi amor, a ver, oa, la, papá Oye, oye, como yo, oa, la, papá Oye, oye, como yo, oa, la, papá Oye, oye, como yo, oa, la, papá Oye, oye, mi amor, a ver, oa, la, papá Oye, 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 olo, oa, la, papá ¡Oa, la, papá! ¡Oh, I love you! 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 ¡Oh, I love you!